Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. And my father and my mum a libre of papas majada. But I do have a bun the rest of the day. But then, well, my man, other things, esto más tempranito. Amigos, estamos en el segmento final de nuestro programa de hoy. Doctor Norma, ¿usted me quiere decir algo? Mira, es que hay dos cosas. Una que se me quedó enseñar esto. Este es el peine que viene para los piojos y para el aliendre. ¿Viene en el kit ese o aparte? No, viene con los dos. Y es en stainless steel, fíjate. Es en acero inoxidable y entonces está el champú jepelente y el acondicionador. Claro, esto es para adultos y para niños. La que sirve para todos. Entonces aquí quiero presentar también, voy a decir al director, que nos pase rapidito un anuncio que tenemos en Tiva de un distribuidor de unos productos que llegó nuevo. Yo hablé de esto la semana pasada, pero cuando yo hablé, yo hablé del concepto, pero no lo había probado. Eso es de lo que hablamos de lavar la ropa sin detergente. Esto es un palo. Esto yo lo instalé en casa. Y esto es un resuelve tremendo. Esto es el olor que le da a la ropa. No es perfume, es olor limpio. Es como cuando antes, yo me acuerdo que mi abuela lavaba la ropa con jabón azul y la tendía al sol en el campo allá en la finca. Y eso, y esa ropa quedaba olorosa a limpio. Así queda la ropa y no solamente la ropa, sino la lavadora. La lavadora siempre tiene buen olor desde que instalé el equipo. Y descubrí que es que después que tú terminas de lavar la ropa, si la dejas en la lavadora unas horas y no la sacaste para echarla en la secadora, eso pasa mucho. A mí a veces se me pasa. Pues lo que ocurre es que se forma bacteria del mismo detergente que se usa para lavar la ropa. Eso yo lo desconocía. Pero ahora lo descubrí. Y ese ese mal olor desaparece cuando tú lavas la ropa con ozono. Es lo que hacen en las lavanderías comerciales, es lo que usan en los hospitales por ley. Las lavanderías de los hospitales para la sábana y para todo el equipo de cama de los enfermos tienen que lavarlos con ozono. ¿Qué te parece? Y este sistema de ozono que es tan fácil de instalar porque lo único que hace es que se conecta la manguerita que trae la lavadora en vez de coger agua de la del directamente de la de la pluma recoge el agua de la pluma al sistema y del sistema a la lavadora. Eso es lo más sencillo del mundo porque es cuestión de enroscar nada más que la manguera y ponerlo y conectarlo y eso te deja la ropa. Yo yo te digo que estoy encantado con este equipo. Se lo recomendé a mis hijos para que lo instalen inmediatamente en sus casas y estoy buscando uno y consiguiendo uno para mi mamá para llevárselo allá para que tengan esa esa función de desinfectar todo el equipo de la cama, la ropa, todo, todo. Claro y es la economía que vas a tener en el detergente que usa y la cantidad de detergente aparte de las complicaciones y alergias que te puede traer el mismo. Hasta los penis esos apestosos de los nenes en la escuela los echan ahí y quedan como nuevos, mejor que nuevos. Y segundo, con eso requieren menos tiempo de lavado, o sea que vas a tener una economía también en energía eléctrica. Y en el agua. Y en el agua, correcto. Lo puede poner en el ciclo más corto. Exacto. Dígame. No, nada, es que también muchas veces las personas utilizan el ciclo de sanitizar que tienen en la lavadora para eso mismo, para desinfectar la ropa y la lavada se hace mucho más larga y consume más. Así puedes evitar el tener que utilizar ese ciclo en tu lavadora. Ya que yo estoy comiendo papa y usted está hablando, ¿qué es el club de Bigelty? Ah, mira, pues bien, pues mira, tenemos en Bigelty un club. Este club, usted entra y puede tener los beneficios de poder pasar por Bigelty todos los días y hacer el circuito que nosotros llamamos de salud y bienestar. El circuito de salud y bienestar es donde vas a tener la posibilidad de tomar en la plataforma vibracional, que como ya he dicho anteriormente, los beneficios, activa la circulación, activa el sistema linfático, activa y fortalece los músculos, también estimula la producción de calcio en los huesos. Y la persona que simplemente no tiene, me puede decir no tengo ninguno de esos problemas, pues mira, ¿sabes qué? Es el equivalente en 10 minutos, el caminar 4 millas y hacer ese tipo de ejercicio es necesario para mantener un organismo saludable. Tienes la reflexiología podar y tienes la butaca de quiropráctica, que es como darte un masaje. Eso adicionar de estar allí con nosotros recibiendo orientación continuamente y puedes estar todos los días, pasar todos los días en Bigelty y pertenecer a este club que además te da beneficio de poder obtener los programas a un descuento, tener la información que estoy supliéndole a las personas que están en el club, estoy supliéndole constantemente información para educarlos. Esos son parte de los beneficios que vas a tener cuando entras al club de Bigelty, que vas a tener una membresía donde vas a pagar mensualmente una cantidad por pertenecer al club, pero la cantidad de verdad es una cantidad mínima por pertenecer a este club de salud y bienestar. Así que puedes llamar al 787-761-8870 y gustosamente allí te inscribimos en el club para que empieces a tener ese estilo de vida saludable que tú mereces. Oye, increíble, desapareció una bandeja de papas aquí en un segundo. Me cogieron traer. Yo les invito al club de Bayo Chac, donde usted hoy mismo, yo voy a ir para allá, hoy mismo compre estas dos papitas y perdonen que lo diga tantas veces, pero es que está riquísima. Aquí, doctor Norman, por primera vez lo veo que traen algo de comer y se lo comió completito. Mira. Porque él es bien riguroso con su comida. Mira. Completito. Doctor Iván. Yo quisiera aprovechar un poquito de tiempo para hablar de los efectos biológicos de los rayos microondas y los efectos electrónicos, ya que pasamos una etapa donde se decía, no se sabe si las microondas y los sistemas electromagnéticos causan efectos biológicos en el cuerpo, ya hay estudios científicos convalidando desde el Departamento de Toxicología Federal, donde se han mostrado que hay efectos biológicos significativos en organismos de diferentes tipos de seres animales. Así que la cuestión ya pasó de ser si causan o no. Sabemos que causan. Estamos en la etapa ahora de confirmar de todas las condiciones posibles que pueden causar en el ser humano tumores cerebrales, problemas de concentración, Alzheimer, problemas de aprendizaje en niños, ansiedad, depresión, insomnio. Todas esas cosas son de las posibilidades que ya están en veremos de comprobarse totalmente científicamente. Y son esos los productos de Safe Connect Plus que van a tratar de remediar esas situaciones. Y le recuerdo a los amigos que los productos están en especial en BioCheck en este momento, ahora cuando termine el programa en este momento, pueden dirigirse a BioCheck y van a conseguir la línea completa de los productos Safe Connect. Entre están estos brazaletes, pero hay cadenas para las damas, hay para poner los teléfonos celulares, hay para poner en su casa. Una gama de productos muy interesantes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a Diana por esas papas que no me dejan ni hablar porque estoy atragantado. Y los veo a ustedes en Barrio Chaco ahorita. Vamos para allá a buscar estas papitas a ver quién llega primero antes que se acaben. Y los espero el próximo lunes, Dios mediante, con nuestro panel de salud. Y este programa lo repetimos esta noche a la tía. La dama que me envió el mensaje no me volvió a llegar, pero me lo envía el lunes y puede estar completamente segura con el favor de Dios. Que habré de preguntarle a nuestro padre Nel y le pido mis excusas. Bienvenido a todos los nuevos amigos de Choice Canal 27 y Liberty Canal 27. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!